Bueno, justamente esta mañana aproximadamente las 6.50, casi 7 de la mañana, recibimos un llamado de la parte de la comisaría, donde nos indican que estaban verificando un siniestro que se produjo en la ruta de 86 hacia ruta 35, a unos 3 kilómetros aproximadamente del cruce. Entonces, verificando esto, bueno, dimos el parte de alarma, nos dirigimos al lugar y nos encontramos con dos personas de sexo masculino mayores de edad que habían tenido un desperfecto con la moto, no se sabe cuál, y bueno, sufren un accidente, se caen sobre la banquina y sobre la carpeta asfáltica, así que fueron movilizados, trasladados al hospital local, con el conductor, con algunas escoriaciones y heridas de gravedad, el cual fue trasladado a Río Cuarto hoy en la mañana, y el acompañante solamente con escoriaciones y ya podía medianamente transitar por sus propios medios, pero fue trasladado a lo mismo. El más, el que sufrió un poco más de daño es el conductor, que en este momento está siendo atendido en Río Cuarto. Bien, en este caso no intervino ningún otro vehículo. No, 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 el llamado fue por un choque entre una moto y un auto, justamente, pero era una moto sola, no había otro vehículo en el lugar, y ellos aparte habían aclarado que se habían caído ellos mismos, no que había sido una persona y que se fue o se dio a la fuga. Por ello, solo los que se habían caído en la carpeta asfáltica. Intervinieron móviles y personal de aquí de bomberos. Sí, sí, policía, que nos verificó el siniestro y ayuda siempre en estas circunstancias, y con respecto a nosotros, una unidad de rescate de socorrismo con cuatro bomberos y una unidad de rescate urbano, un camión que siempre salimos porque nos avisaron que era un accidente de un vehículo también de porte mayor, y con tres bomberos más. En total siete bomberos y algunos en apresto que se han quedado en el cuartel. Decías, personas mayores, ¿no? Personas, sí, dos personas, sexo, masculino y mayores de A. El resto del fin de semana, considerando la tormenta y demás, ¿cómo transitó aquí por bomberos? Bien, César, gracias a Dios hemos pasado unas fiestas en casa. Hace tres años, justamente lo charlábamos la otra vez con los chicos, tres años que pasamos el 24 acá, que se brinda acá en el cuartel, por diferentes circunstancias, y también hace ya dos o tres años que venimos con tormentas, el 24. Pasó un poco antes la tormenta, sí hubo daños, no fue en el horario de cena, que era lo habitual, fue por el horario de la tarde, estamos acostumbrados en estos días que son tormentas de media hora y después se despeja, pero sí sufre muchos daños lo que es la plantación de moldes, por la misma plantación que tenemos en la ciudad, y bueno, y algunos lugares que tuvieron abnegación en sus canaletas, que es lo que a veces recomendamos año a año, limpiar, revisar desagües y canaletas para que no se inunden las casas adentro. Bien, culmina un año prácticamente, ¿cuántas salidas? ¿Qué se registró? ¿Qué es lo que más, en este caso, requirió la atención de bomberos? Por lo general es siempre la misma estadística, en este caso sí sufrimos una caída muy brusca con el tema de incendios, estamos siempre en un margen de 150 salidas anuales, este año tuvimos hasta ahora 110 salidas tenemos, o sea que un buen porcentaje, es casi un 20% que disminuye, pero no ha disminuido el tema de accidentes, de motos o de vehículos de mayor porte. Sí lo que disminuyó es incendios rurales, que este año tuvimos muy pocos, casi nada, muy muy aislados por ahí por agosto o septiembre en esos meses, y ahora no hemos tenido, el año pasado se trasladó un poco hasta diciembre, en la parte de montes que se prendían a veces para limpiar un poco, y bueno, el fuego se escapa de la realidad, pero este año no tuvimos todavía incendios, además tenemos un vehículo que ha tenido una sola intervención, que lo queríamos tener para este año para los incendios, tuvo una sola intervención, un vehículo nuevo, y venimos bien, se ha concientizado mucho, tal vez una de las circunstancias por cuáles pasa esto, como lo comentamos con ustedes y la gente cuerpo activo, a veces son las distancias, la gente se concientiza de campo, porque un incendio acá en la parte norte del pueblo, o la parte este, el transcurso es corto, en 15 minutos estamos en el lugar, el problema es cuando es al sur o al suroeste, en la parte del Marilán, y estos lugares, la madera, estancia de la madera, que tenemos una hora y media de viaje en un camión que no podemos ir a más de 20, y esto, la persona que te avisa por un incendio en una hora y algo, tiene que tratar de concientizarse, poner algunas de sus herramientas a trabajar, para hacer contrafuegos y demás, o cortafuegos, y poder solucionar una parte, por lo menos hasta que lleguemos nosotros. Esto llevó a que esto baje, el porcentaje de incendio baje, y ayuda en todo, porque venimos con un año bastante tranquilo, gracias a Dios.